Hola chicos, hoy voy a decir vosotros sobre mi viaje a Chile. ¡Empezamos! Puedes preguntar, ¿qué es Chile? ¿Dónde está Chile? Digo tú. República de Chile es el país en América del Sur. Capital es Santiago. En Chile hace calor y hay palmas. He vuelto en esta semana y me encanta Chile. Este país es muy largo y no muy ancho. ¿Entiendes? Pero ahora sobre viaje. Fui con mi papá. Él tuvo que ir con trabajar. Ve un poco de capital, Santiago. Hice varios fotografías. Chile es muy bonito. Estuve en hotel de tres estrellas. Tres. Día segundo fuimos a construcción. No hizo muy interesante, pero tengo películas. Excavadoras, arena. Arena y excavadoras. Observación. Excavadores y más arena. En varias horas fue muy aburrido. Hablo con trabajadores, pero después trabaja. De mi padre fui a piscina. Me encantan piscinas en Chile. Chile caliente y piscinas frescas. Hizo cinco días en Santiago. Comí muchos helados, piñas y sandías. Mucho tomé el sol, nadé y hablé con personas en mi hotel y mi cafetería favorita. Conozco muchas personas interesantes, pero ahora tengo que vivir en Polonia. Tal vez un día. Nos vemos.